Ser servidor público no es una cosa que se hace de la noche a la mañana. Uno se nace con esa vocación de servicio. Luego de prestar sus servicios al Departamento Administrativo de la Función Pública por 30 años, Fernando Berrío deja esta institución que lo vio crecer como profesional. Haciendo gala de una extraordinaria capacidad de trabajo y dedicación, quien se desempeñaba hasta ahora como Director de Desarrollo Organizacional de la Función Pública, es un verdadero ejemplo de amor y vocación por el servicio público. Yo soy egresado de la Escuela Superior de Administración Pública. Allí lo que uno hace es pulir esa vocación, vincularse a la administración pública para poder hacer las mejores cosas. Con un propósito simple, y es que éstas pueden atender de la mejor manera al ciudadano. Es una de las personas que yo considero que más conoce en este momento en el país sobre la parte salarial y de organizaciones públicas. Su compromiso, su integridad, nunca pasaba un día en que no llegara a las 6 de la mañana y se fuera a las 10, 11 de la noche. El amplio conocimiento que tiene en materia de empleo público, en materia de salarios y su muy buena capacidad de gerenciar. Yo hice una carrera bonita, exitosa en el departamento, me siento feliz con lo que hice. Cuando los administradores públicos llegamos al departamento, sentimos al departamento como una escuela y esta escuela sin maestros pues no sería lo mismo. Estudiar, analizar, aprender, no aprender sino aprender, ser crítico, desarrollar un carácter, ser fuertes y sobre todo ser leal a los principios. No abandonar nunca sus principios morales. Hoy nos entristece mucho que Fernando se vaya. Fernando ha sido un personaje en el departamento, además de un excelente profesional, directivo. No solamente nosotros lo vamos a extrañar, sino también todas las instituciones. Me duele mucho retirarme del departamento porque sé que es una institución que apoya y que lo vuelve a uno un enamorado de la administración pública. A Fercho pues los mejores éxitos. Sabemos que las puertas están abiertas en cualquier entidad del Estado. Y simplemente quiero desearle lo mejor, lo mejor de aquí en adelante en su vida y que sepa que aquí cuenta con una compañera y una amiga. Creo que el aprendizaje que he tenido de Fernando en estos 17 años que lo conozco ha sido parte fundamental de mi crecimiento profesional. Siempre le voy a estar agradecida. Pasamos buenos momentos, otros momentos no tan buenos, pero creo que va a ser una persona que me va a marcar a mí profesionalmente. Va a ser uno de esos maestros que recordaré toda la vida. Un saludo a Fercho. Muchos éxitos. Una vida entera dedicada a una institución que lo respeta, valora y desde ahora lo extraña. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!